Nada de lo que me digas me podrá tocar de nuevo el corazón Ahora sé que eran falsas todas tus palabras, esto terminó Sabes ya no tengo fuerza para estar contigo, me dolió caer Voy camino en la salida de este laberinto de una buena vez Fuiste solo un espejismo, una historia absurda que quise creer Fuiste solo una mentira y por fin mis ojos lo pudieron ver Calla, no me digas nada más, no me digas que me amas Porque eso duele más que una verdad que mata Calla, que tu voz es tan letal, tu dulzura traicionera Tanto tiempo me hizo daño hasta perder la cabeza Pero se rompió el hechizo al verte con otro Rescate mi libertad Sabes ya no tengo ganas de sentir tus besos quemando mi piel Siempre fueron una farsa que tenías conmigo y también con él Fuiste solo un espejismo, una historia absurda que quise creer Fuiste solo una mentira y por fin mis ojos lo pudieron ver Calla, no me digas nada más, no me digas que me amas Porque eso duele más que una verdad que mata Calla, que tu voz es tan letal, tu dulzura traicionera Calla, tanto tiempo me hizo daño hasta perder la cabeza Pero se rompió el hechizo al verte con otro Rescate mi libertad Calla, no me digas nada más, no me digas que me amas No me digas nada más, no me digas que me amas Porque eso duele más que una verdad que mata Calla, que tu voz es tan letal, tu dulzura traicionera Tanto tiempo me hizo daño hasta perder la cabeza Pero se rompió el hechizo al verte con otro Rescate mi libertad 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 Gracias por ver el video.